¡Hola! Nivel 80, vamos a ver Joder Yo voto por repetir Sí, sí, dale, dale PKP con Pechenek, casi que no No, 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 vamos a joderle un poquito más Búscame algo complicado A ver, a ver Va, una más que esta también va lejos Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Que te sale solo para ayudarte o qué? La última, ya lo que toque, venga va, no quiero ser más tramposo He hackeado la página Venga, hombre Bueno, mira, da igual, he dicho esta y ya está, vale Vamos a ver, mientras te la paso Vale, él ha elegido esta para mí, vamos a ver Madre que te parió, casi que elijo otra para ti Hostias, qué cabrón Bueno, pues ahí la veis A12 con, bueno, mientras voy yendo al juego Con la USP, Bones y Betty Granada Y esto, hostia, Juggernaut Sí, hombre, voy a llegar yo al Juggernaut Ah, no vas a llegar Bueno Nos vemos en el juego y explicamos de qué se trata Venga, 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 señores Vamos, 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 vamos A matar Aquí tengo mi clase La chicha Se me ha ido la cabeza Ahí tenéis la clase No puedo usar ni el grip ¿Cómo era? Ni la empuñadura ni el otro ¿Por qué no lo tengo? ¿Quién coño va a jugar con esto? Sí, sí, sí A mí veréis el nombre Escusa, excusa Ahí ves el nombre para que me motive Sandy Marinov Ahí me siento como un... El mío solo se llama Ale De Aleatorio Es que soy muy moderno Ale, a matar Ale Ale al lío ¿Ahora? Sí, sí No toque carbón No, tar carbón, no Es una cabrón de mierda Hargan, hargan, hargan Buah, de estos mapas a los que salgan ¿Dónde voy yo? Ninguno de estos Ahí, a ver No Tela Eso es una escopeta Eso es salpicadura, tío De Magikarp Eso hace Magikarp No surgió el pene Y ese pene Venga, gente Y el pene Y el otro atrás Y otro loco Ay Me aburro Esto es pieza, ¿no? Bien Sí, sí, sí Madre mía ¡Al turrón! Casi que lo he hecho de menos, tío Las armas ahora pasan de prestigio Ya verás Y eso aún no he pasado Vamos a ver Es que tengo una Betty, tío ¿Dónde voy? No puedo hacer nada ahora Vale, yo también tengo la Betty Bueno Te jodas Que tiene su MP con silenciador Cabrol Esa es una mierda Además, esto no corre No corre Claro Bien, he matado a uno Es que no tengo ni preistiquitación, tío O como se llame Mierda, no me he encontrado ninguno ¡Oh! ¡En tu suerte! ¡Madre mía! Me aparecen dos en C Que... ¿Dónde voy? Es que nunca he usado la Betty No tengo ni zorra ¡Ah, mierda! Me he cerrado Un loco Yo casi que me ha toco... ¡Puta! ¿Dónde está la gente? En C ¡No! ¡El coche, no! ¡No explotes! ¡Joder! ¡Madre mía! Si mato a alguno es récord, ¿eh? ¡Guarra! Campeador ahí ¡Iiii! ¡Cacabuti! ¿Qué? Los días están durísimos Ah, te jodes Y es la primera vez que juego con un man libre ¡Te jodes! ¡Uy, bo! ¡Muere! ¡Bien, bien! Creo que van tres, ya ¡Ah, por ellos! ¡Mierda! A ver cómo voy Joder, tío Si es que tienes más puntos que yo ¡Uy! ¡Ya! ¡Mala faca! ¡Madre mía! ¡Otro menor! ¡Venga! Mira, voy a esto Vale ¿Cómo me consiga el Jaggernaut con esto? ¡Vamos! Parezco ahí Dual Revolver Con lo de Roto No lo conseguí ¿Tú lo sabes? ¡Que no, Lisa! ¡Que no! Chao ¿Son balísticos? ¿Son tuyos? Sí ¿Qué cabrón? Es que claro Encima te protege Si te doy unas armas de los... ¡Mua! Fucker Mamona Sí, pero tú siendo en HP Cuidado No te quejes tanto No puede ser Estamos perdiendo ¡Ah, tío! No vale cambiar de arma, ¿eh? No seas cabrón Que te conozco Sí, sí Me he cogido aquí Un Reaper No, digo Me he hackeado la partida No, coger otra arma del cielo Llevo el Reaper silenciado Ah, claro, tío Esta nena, ¿eh? No jodas Yo voy ya por uno que está en C ¡Ay! ¡Ups! Tío, ¿pero por qué tengo solo 460 puntos? Voy el último Bueno, yo tampoco... Pues eso Te vamos ahí Joder, si es que ese no llegaba Digo, a ver si no me ve Se está apuntando directa Puta, han matado, ¿no? Cuidado, que te viene uno Que venga ¡Ah, ah! ¡Socorro! No corras Nadie te obliga ¡Ay, va! ¡Madre mía! Venga, si es que es imposible Que cojan C Que cojan C Que cabrón, si es que claro Toma las banderas A mí se me va la cabeza Ah, claro Hay que jugar objetivos también, ¿eh? Estoy en última batalla Y no me llaméis guarro, coño Que es lo que me ha tocado ¡Uh! ¡Targuarro! Última batalla, ¿eh? ¡Uh! Esos chalecos balísticos ¡Guerro! No, eso es ayudar al equipo Sí Y jugar es táctico Joder, si es que te los cargas todos Si me das asistencias todo el rato, tío ¿Cómo? ¡Oh, qué comandazo me acabo de hacer! Eso sí que es guarro ¡Guarro! ¡Nene, nene, nene! Toma, he tomado una bandera Van a por A seguro Ah, no, C ¡Buah, ya tengo el... La mierda esta! ¡Toma! Me quedan solo 7 u 8 para el jugernod Un pequeño paso para el hombre Y un gran paso para el jugernod Y vamos a pillar mi asa por la espalda Joder, iba a ir y se lo cargan ya Estamos viendo una vista aérea A ver si encuentro algún maracán Venga, ahí Vamos Bueno, estoy en la última batalla Soy una... Cerda Esto es la mierda No metáis por detrás, maricones Abandono el helicóptero de mierda Es que claro, estoy en la última batalla, tío No puedo... ¡Oh, me he levantado! ¿Cómo puede ser eso? Si estás en última batalla mucho tiempo, te levantas Joder, la guarrada me ha guarrada Pues... Me ha salvado el culo ¡No! ¡Uf, me he cagado! Comeros el paquete trampa Ah, que encima tienes paquete trampa No, 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 que no es mío No, no, no es tuyo, ¿no? Bueno, no Te lo ha dejado un amigo Sí, sí, yo también digo eso Digo... No, no, es que el paquete trampa ese no es mío Es que me lo ha dejado un amigo, sí ¿Pero dónde? Joder, ya no encuentro nadie aquí, ¿eh? Mierda, puto Jaggernaudes de mierda ¿Jaggernaudes? No, palabra, el vocabulario de la... Chris... Chris Rae He dicho... Jaggernaudes Tío, hay uno que tiene ahí un arma de oro Que me pone nervioso Oh, que me saca el Jaggernaud No, mierda, pues anda Cabrón Joder, tío, si es que me llevas 200 puntos Mala suerte, che Sí, pero yo me saca el Jaggernaud Yärgur Yo, 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 yo Yo, 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 yo No puede ser esto, ¿eh? Pero ya Bernaud, chavales No, 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 no ... Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto me queda? No te llego ¿Diana? Es que son todos licencias ¡Qué injusto! ¡Venga, otro más! ¡Ven aquí! ¡Vamos, chicas! ¡Le he cerrado al enemigo, tío! ¡Tíos, es que te llevo! ¡Mira! ¡Qué mala suerte! ¡Hostia! ¡Ah, sí! ¡Tienes otra más! ¡Venga! ¡Deja de matar! ¡Hija de matar! ¡Matar es de sabios! ¡No se nota! ¡Esto no corre! ¡Ven aquí! ¡Joder, asistente! ¡Uy, va! ¡Nos atacan! ¡A por de la GARC! ¿No se escucha el petardazo que ha saltado por aquí? A veces sí hacen, no. ¿Dónde vas? ¿Qué te crees que me va a matar con una Semtex? ¡Uuuh! No me queda nada de... ¡Tío! ¡Me quedan 100 puntos y me vas a ganar! ¡Perra! ¡Oh, Jaggernaut! ¡Jaggernaut! ¡Esta me lo tengo, eh! ¡Listo que eres un listo! ¡A mí me peta aquí todo y me lo sude! ¡Sí! ¡Pam, pam, pam! ¡Me lo van a probar! ¡No! ¡Hijo de puta! Bueno, si queréis ver la vista de Valero de cómo sufre, podéis verlo en su canal. La primera vez que salgo un Jaggernaut, me lo van a quitar. ¿La primera vez que te lo sacas? Yo el de asalto, yo el de apoyo me lo he sacado mucho. Yo es que nunca me lo puse. Pero sí es la primera vez. Yo sí, para probarlo y eso. ¡Hijo de puta! Jaggernaut contra Jaggernaut, yo me piro. Toma, toma, que me lo cargo. Sí, sí, cárgatelo. Yo te creo. ¿Qué tengo de secundaria que me has dado? ¡Oh! ¡Que te voy ganando en puntos! No puede ser, eh. Es que corro como una mierda, tío. Esto no se acaba. Quiero que se vaya el Jaggernaut. ¡Oh, estoy por encima! ¡Claro! Es que, tío, no corro con esto. Sí, claro. Yo también, ¿no? Si yo no corro, esto no va. Eso sí, me dan un huevo de puntos, eh. De rebotar las balas. Tío, si es que se los cargan a todos. Yo solo hago asistencias. Venga, venga. ¡Va, va, 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 va! ¡Uh, solo por 10 puntos te gano! Ahí, ahí. ¡Me acabe ya! ¡Me acabe ya! ¡Me deja de matar! Ya me he quedado sin Jaggernaut. ¡Ay, qué bien! Asistencia, otra vez. ¡Tío, me ganas por 10 puntos! ¡Otra más asistencia! ¡No, tío! ¡Me ganas por 20 puntos! ¡Tengo que tomar esa bandana! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! Sí, bien, bien. A ver si llego, tío. ¡Más puntitos, más puntitos! ¡No puede ser! ¡No! ¡He ganado, he ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cago en, señores! ¡Ahí veis! ¡Que las bajas no solo hacen puntos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hallo, hallo! ¡Hallo, chicos! ¡Mira qué sniper, tío! ¡30-17! ¡Maldita! ¡Al final no se ha ganado pene! ¡Sí, no se ha ganado pene! ¡Ay, bueno! Se ha hecho ya esto bastante largo. Pasaros por el canal de Cris, ¿vale? Suscribiros solo si os gusta. Pasaros a ver los vídeos y... Ya decidís vosotros, claro. Bueno, eso ha sido todo. Despídete. ¡Adiós! ¡Un saludo a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!